Luna Mía Hola Luneros, como ya estamos de regreso a clases Vamos a aprender a forrar un cuaderno Si, yo se que parece fácil, pero muchas veces nos complicamos Y no sabemos la técnica correcta como para forrar un cuaderno Y como yo tengo que forrar muchos cuadernos de Mía Pues entonces decidí enseñarles Y para esto, miren bien, he conseguido estos cuadernos que ya vienen en colores Porque en primaria Bueno, no es un caso de secundaria, así que para secundaria voy a hacer otros videos Pero para primaria generalmente te piden colores rojo, blanco, amarillo, verde De un color específico Y encontré esta marca Que en realidad no estoy haciéndole promoción por si acaso Pero es de una de las marcas que más o menos me salen económicas Ni muy caras, ni muy baratas Tienen muy buenas hojas Y bueno, como vienen con unos stickers Miren bien, me sirve como para pegar aquí Donde hice 100 hojas Y en la parte de arriba Donde está la marca Pues lo voy a tapar así De esta forma Con un sticker donde ustedes van a poner su nombre El grado Que curso es Y más o menos algo así ¿Ven? Van a disculpar mi voz La verdad estoy bien resfriada Bueno, ahora sí Vamos a colocar el vinifan Mira, voy a ponerlo así sobre el cuaderno Que quede como 3 centímetros arriba Y 3 centímetros abajo Y si te das cuenta Pues no estoy como desdoblando mucho el rollito de vinifan Porque muy pegadito voy a hacer el corte Así no estoy marcando con una regla ni nada Mira bien como lo voy a hacer Estiro un poquito hacia arriba Y lo que voy a hacer es poner la tijera muy pegadita al vinifan ¿Ves? Corro hacia arriba Y se desliza muy suavemente la tijera Y ya está Quedó un corte limpio y recto Si tú desdoblas mucho el vinifan Vas a tener que marcar Como líneas Pues marcarlo con una regla Y luego recortarlo Pero yo prefiero esta técnica Desdoblo poquito Y corto con la tijera Y esta mica transparente Pues me trae así Como cinta adhesiva ya recortada ¿Ven? ¿Logran ver un poquito? Bueno Antes de empezar mi cuaderno Voy a despegar varias Y voy a dejar las listas pegaditas en un lado Puede ser el filo de la mesa Donde estés trabajando Y por lo menos pon unos 10 pedacitos ya Listos para despegarlos fácilmente ¿Ven? Ahora sí Vamos a abrir esta mica por la mitad Mira Parecía una sola Pero cuando tú la abres Tienes ¿Ves? Es como dos caras de la mica Hacia afuera Un poquito más de cerca Damos la vuelta Y ahora sí Cogemos todas las hojas en medio Hacia arriba Todas las hojas hacia arriba Y vamos a introducir ahora sí La mica por debajo Entre las hojas del cuaderno Y la tapa del cuaderno Ya está Ahora simplemente despegas O esos pedacitos de cinta adhesiva Con las que venía la mica Y pegas Listo Pero fíjate bien Donde estoy pegando Aquí abajo Luego aquí arriba Para que lo veas bien Voy a pegar aquí Al costadito Ahorita lo vas a ver De la parte de arriba Pegamos este lado Este otro Y ahora sí Vamos a doblar Bien Como estás viendo ¿Ves que esta esquina Es curvada? Pues para que respete Esta esquina curvada Vamos a doblar así La mica esta Pero como que pasando Un poquito sobre el cuaderno De esta manera Y volvemos a doblar Hacia arriba Ya está Pero antes de doblar Vamos a marcar La otra orejita Del otro lado Doblamos otra vez la mica Un poquito sobre el cuaderno Y ahora sí Sujetamos los dos lados Y al medio Vamos a pegar La cinta adhesiva Ya está Ahí como que queda ya más seguro Pero se puede abrir aún Todavía toda la mica Transparente Y desarmar nuestro cuaderno Así que vamos a asegurar Estas dos esquinas Muy bien Así que voy a colocar La cinta adhesiva Así Mitad para un lado Mitad para el otro En el medio Te das cuenta también Que está mitad sobre la mica Y mitad sobre el cuaderno Y de acá Vas a ver mejor Cómo lo hago Pego la mitad Jalo un poquito Hacia arriba Me aseguro De que Calcen muy bien Y no esté arrugada La mica Y ya está Ya tenemos Todo un lado Bien forrado Y vamos a repetir Lo mismo Exactamente Lo mismo En la otra tapa Tapa del cuaderno Bien ¿Ven? Nos aseguramos Que esté bien pegado Los lados Después de los lados Vamos hacia las esquinas Simplemente Las doblamos ¿Ves? Acá te la estoy poniendo De otro ángulo Para que veas Cómo estoy doblando Para que me quede La curva De la tapa Del cuaderno Muy bien Así Doblo ahí Doblo la otra esquina Luego voy a asegurar El medio Y luego aseguro Con cinta adhesiva Las otras dos esquinas Ya está Nuestro cuaderno Quedó preciso Con el color Con el forro Y con todo lo que yo quería Muy bien Hemos terminado Ya tenemos listo Nuestro primer cuaderno Yo tengo que forrar La verdad Como que Ocho cuadernos Sí Más o menos Y sin contar Los libros Que son como Doce o trece libros Imagínense Bueno Aquí está Nuestro cuaderno Terminado Y como puedes ver Aquí están Todos los detalles ¿Ves? Por dentro Puedes ver Los stickers Que puse Siempre feliz Que está tapando Pues la Que decía Que era Cien hojas ¿No? Y la parte de arriba Donde está la marca Pues le puse La etiqueta Con el nombre Y el curso Lo que me encanta Es que Como puedes ver Las esquinas ¿Ves? Que son curvadas Están muy bien Forradas Más o menos Es así como Debería estar Forrado un cuaderno ¿Ven? Por dentro Para mí Esta es la forma Correcta De forrar Un cuaderno Cocido Y con las Curvitas En las esquinas Y ahora Sí Mira bien Ya terminé De forrar Mis cuadernitos Bueno En realidad Tengo algunos Más por ahí Pero más o menos Estos son los cuadernos Que hice De la misma forma Los elegí Del color que me pidieron Me demoré un poquito Pero los elegí De ese color exacto Que me pidieron ¿Ven? En este caso Me dieron una especificación De poner el nombre En grande Para el curso de inglés Y también una banderita Del Perú Que escogí uno rojo Y simplemente le puse Una franja blanca Y hasta la banderita Del Perú Bueno Ahora sí Voy a esperar Realmente Que este video Te sirva Y te haya gustado Y ponme en los comentarios Si tú eres de esas personas Que le gusta Forrar todos Todititos Sus cuadernos O simplemente No dices Agarras Y los llevas Así tal cual Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Si te ha gustado Por favor Déjame tu like Y si no estás suscrito Pues suscríbete Manitos arriba Chau chau Chau